Mujeres del municipio de Banderilla y la región acudieron a las jornadas de mastografías gratuitas, organizado por la Secretaría de Salud de Veracruz y el Ayuntamiento Banderillense, como una medida para detectar a tiempo signos y síntomas que faciliten el tratamiento de cáncer de mama. Estuvieron dando pláticas sobre prevención de cáncer todo el mes de octubre. A todas las personas que necesiten la mastografía se les hace, no importa si son de Banderilla o son de otro lugar, mientras la necesiten a todas se les hace. Con estas acciones a favor de la población vulnerable, se busca hacer conciencia en la salud preventiva a fin de actuar de inmediato ante una enfermedad tan difícil como lo es el cáncer. Pues es que muchas veces no se puede acceder a otros, ahora sí a otros lados, ¿verdad? Y aquí hubo la oportunidad y pues aproveché. Ya me la había hecho en una ocasión, pero salió un poquito mal. Entonces ahorita pues quiero ver cómo sigue la situación, ¿verdad? Por prevenir antes que pase otra cosa peor. Como parte de la promoción de la salud de la mujer en dos días en Banderilla, se atendieron alrededor de 80 mujeres de 40 años en adelante. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias. 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 ¡Gracias!